Yo me permitiría antes de pedir si alguien quisiera hacer alguna pregunta, hacerle una pregunta al doctor Velázquez, porque efectivamente la agricultura es muy importante, es muy importante la seguridad alimentaria, en fin, pero yo quisiera preguntarle qué rol le puede corresponder a la industria de alimentos en justamente enfrentar estos problemas de inseguridad alimentaria, desnutrición, elevación del índice de anemia, y voy a referirme tal vez a dos ejemplos. Han sido o son los alimentos industriales, como por ejemplo la harina de trigo, estamos en un congreso de molineros de trigo, un vehículo importante para fortificar las harinas con vitamina B, con hierro, con otra serie de vitaminas, ácido fólico, para precisamente combatir la anemia. Y por otro lado, cada vez que en nuestros países, y no somos ajenos a desastres naturales, ocurren problemas que afectan a poblaciones vulnerables, lo primero que se hace presente son alimentos industrializados por su inocuidad. Tenemos el agua, los jugos, las galletas, las pastas alimenticias, las conservas. Entonces, creemos que la industria de alimentos tiene muchísimo que aportar en toda esta idea, en toda esta lucha contra la inseguridad alimentaria y la anemia. Me gustaría conocer, doctor Velázquez, su punto de vista. Gracias. Sí, con mucho gusto. Les puedo contar una experiencia que hemos desarrollado en el Programa Mundial de Alimentos, justamente con el sector privado, para poder fortificar el arroz. Una de las medidas que nosotros estamos recomendando en el caso de Perú es la fortificación de alimentos, especialmente porque la anemia en el Perú es un problema crítico. Todavía estamos alrededor del 40% de los niños menores de 3 años tienen anemia. y una medida que ha funcionado en otros países, como Costa Rica, es la fortificación de alimentos. Entonces, nosotros revisamos de los alimentos que más consumía el peruano, es el arroz, y por lo tanto era una buena estrategia fortificar el arroz. El asunto es que para hacer la fortificación requiere un proceso, digamos, de convencimiento, primero, tanto del sector público, del sector privado, para poder introducir esa mejora. Entonces, con fondos del sector privado, de FOSPIBAY, hicimos un piloto, en Miskimayo, en la zona norte de Perú, donde comenzamos a probar el uso de arroz fortificado, primero, para ver aceptabilidad. Primero, para que los molineros y los productores de arroz vean que no es una amenaza el poder introducir este producto. Enseñar que es posible fortificar, ahí enseñarles que es el símil, que es el mismo, la harina de arroz y que se mezcla con los multimicronutrientes, y luego volverlo a un arroz nuevamente, como un molde, y luego se mezcla el arroz. Entonces, todo ese proceso se tuvo que hacer para probar que es algo que se puede aplicar en el país, y al gobierno, para que saquen estas normas técnicas, para que se pueda decir cómo sería el arroz fortificado en el Perú. Entonces, se dio asistencia técnica también para que el Ministerio de Salud pueda sacar esta ficha técnica, y luego el programa de alimentación escolar comenzó a comprar arroz fortificado. Y cada vez se está comprando más. Y ahora ya tenemos una ley de arroz fortificado aprobada, el reglamento ya está por salir, y todo el arroz que se vende en el Perú será fortificado. Entonces, esa es una ruta de cómo hemos trabajado. Hemos trabajado con molineros, hemos trabajado con los productores, y también con los retails. Porque se ha comenzado a introducir ya, mientras va saliendo la ley, ya hay empresas peruanas que ya están teniendo arroz fortificado. Y que ya están ofreciéndolo al público, ya lo están vendiendo en los supermercados. Entonces, y la anemia no es un problema de la gente más pobre, no. Clase media también tienen el problema. Entonces, es un tema más de hábitos y de acceso a alimentos ricos en hierro. Ese es un ejemplo, pero no se puede hacer solo. O sea, tiene que haber un trabajo del Estado con el sector público, y tiene que haber alguien que ayude. Y para eso están Naciones Unidas, que genera esos puentes. El puente entre el sector público-privado, el de desarrollar estas iniciativas, se puedan convertir en política pública, y luego podemos seguir haciendo otras iniciativas más, como los pequeños agricultores, que ahora hay una ley de compras estatales a la agricultura familiar. Entonces, también es otra oportunidad en la cual estamos apoyando a los pequeños agricultores. Muchas gracias por su respuesta. ¿Alguna pregunta? Sí. Por favor. Pablo, Diego. Sí, sí, sí. Te lo están alcanzando en este... Ah, gracias. Buenos días. Mi nombre es Pablo Bendaño, soy de Chile. Mi pregunta es como... Es muy general, digamos, pero me pierdo un poco, porque desde que yo tengo memoria siempre se ha hablado del hambre del mundo. Y estamos... Nosotros somos todos representantes de la industria de alimentos. Y conocemos mucho los números que vimos hoy día. Y no me queda claro de que haya una hoja de ruta trazada por la FAO para poder eliminarla. O sea, una cosa es que se logre, pero digamos, ¿cómo la vamos a lograr si no tenemos al menos una hoja de ruta? Para poder decir, bueno, si atacamos esto, 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 esta es la forma como en 15 años más vamos a poder eliminar el hambre del mundo. Y eso es lo que no he visto, digamos, no conozco. Y la pregunta es si la FAO tiene esa hoja de ruta y cuál es. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Realmente es una buena pregunta, porque lo que necesitamos es justamente identificar cuáles son esas intervenciones efectivas. En el caso de la institución crónica infantil, sí se logró. Mucha investigación que probó cuáles son esas intervenciones efectivas que pueden reducir la institución crónica infantil. Y lo que se hizo en el Perú fue que se identificaron cuáles eran las intervenciones efectivas y se asignó presupuesto por resultados. Es decir, se financiaron las coberturas de esas intervenciones efectivas basadas en evidencia científica. Y lo que se vio fue que al incrementar las coberturas de esas intervenciones, la distribución comenzó a bajar. Y no solo eso, también vinculado a la economía. O sea, la economía del país requiere también una mejora. O sea, no puede estar desligado enfrentar el hambre sin atender la economía del propio país, la producción, los empleos. Entonces, no puede estar desligado. Y en el caso de inseguridad alimentaria, el problema principal, el Perú no tenía un problema de inseguridad alimentaria, más que estaba focalizado. Y se estaba superando la pobreza. Entonces, lógicamente, el hambre comenzó a bajar. Entonces, la fórmula realmente es mejorar la economía de los países. Y eso es una fórmula que la hoja de ruta debería hacer, mejorar la economía de los países. Entonces, cómo aumentamos la producción, cómo aumentamos el empleo, cómo aumentamos la capacidad productiva. Y para eso se necesita capital social, capital humano. Entonces, se necesita mejorar la nutrición. Y a eso es la ruta que se tiene. Sin embargo, cuando ya comienza a haber problemas críticos de desastres, de emergencias, como el que estamos viviendo, ya no es suficiente. O sea, ya el problema es mucho más de lo que antes teníamos. Y lo que está añadiendo es que estas emergencias y desastres es un factor que tiene que ser atendido de manera efectiva. Que es algo recién que se está comenzando a descubrir. Se descubrió, se vio que era un problema serio. Que por más que los países estaban yendo más o menos ahí, de pronto vino una emergencia y todo volvió a cero. Perú fue crítico, es otro Perú. O sea, el Perú de pre-COVID, post-COVID es otra cosa. Entonces, ¿cómo plantear esas soluciones en este nuevo escenario? Y yo creo que todavía estamos en ese trabajo. Evidentemente hay medidas de urgencia. Eso sí se sabe qué hacer. Hay un problema de hambre, especialmente en población muy vulnerable. Hay que entregarles transferencias monetarias. Pero eso resuelve la emergencia. Y además siempre será insuficiente, porque de 800 millones que necesitan ahora, podemos llegar solamente a 10 millones. Entonces, hay que hacer más que eso. Y creo que en esa tarea, si hemos aprendido lo que ha funcionado en la institución crónica, tenemos que seguir esa ruta que usted pregunta. ¿Cuáles son esas intervenciones efectivas? Y para eso se necesita probar cosas. Necesitamos hacer más investigación. En el tema productivo. En el Perú, por ejemplo, hemos comenzado a identificar problemas a nivel de, con la agricultura familiar. Que es algo que está abandonado de algún modo. Nos hemos enfocado mucho en la agroexportación. Pero la agricultura familiar es la fuente de alimentos del país. Entonces, y no estamos haciendo mucho con ellos. Entonces, ¿qué hacer ahora? Y ya, esa pregunta ya es más específica. En el caso peruano podría responder. En el caso de la agricultura familiar, el problema que se ha tenido, se ha hecho muchos esfuerzos, el sector privado también, con responsabilidad social, ha apoyado iniciativas productivas de pequeños agricultores. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que no ha sido sostenible. O sea, quiere decir que se ha mejorado la producción de cuyes, se ha mejorado la producción de algunos productos agrícolas, pero no son sostenibles porque no pueden entrar al mercado. Por su calidad y su inocuidad no es lo suficiente. Y quienes han estado beneficiándose de todo este proceso, han sido los intermediarios que los que acopiaban, y ellos sí aseguraban la inocuidad. No se ha hecho una inversión con ese nivel intermedio. Entonces, ahora que viene la oportunidad de la ley de compras estatales a la pequeña agricultura, el 30% del presupuesto de los programas sociales que compran alimentos en el Perú, van a comprar a la agricultura familiar. Pero eso no es mágico, no se puede hacer un salto nada más porque ya quiero. Porque hay una ley. Tiene que haber un proceso intermedio de procesamiento de alimentos. Tiene que haber una inversión ahí. ¿Quién sabe hacer eso? El sector privado. Son los que saben hacer plantas de producción. De leche, de carnes, de pescados, de productos vegetales. Ese aprendizaje tiene que trasladarse a este nivel para ayudar a que estos pequeños agricultores no se conviertan en empresarios que produzcan bien. Y necesitamos otro grupo de empresarios intermedios, pequeñas empresas, y en eso estamos ahora en el Perú. Pero no hay una hoja de ruta global. Van a haber siempre recomendaciones muy generales. Compromisos de países. Hasta ahí. Pero creo que es una tarea de cada país también. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, Diego Cifarelli. Buen día a todos. Mi nombre es Diego Cifarelli de Argentina. Doctor Velázquez. Realmente ha sido un placer escuchar su ponencia. Muy interesante, enriquecedora. Como usted dijo, hay un mundo antes del COVID y otro totalmente distinto después del COVID. Y hemos quedado todos perplejos ante semejante y con tantas pérdidas irreparables. Usted ve dentro de su conocimiento que los países estén tomando medidas precautorias ante un nuevo evento que nadie está exento de que vuelva a suceder, en la parte de seguridad alimentaria. Porque uno siente que los países y los gobiernos, superada la emergencia, como que empiezan a tomar medidas en otras cosas y eso ya pasó. ¿Usted ve que haya algún tipo de medidas que estén tomando los países de América Latina fundamentalmente? Y la segunda pregunta es, desde su capacidad y conocimiento, nosotros, los países que estamos integrados en América Latina, somos menos del 10% de la población mundial. ¿Por qué no podría existir modelos de emergencia en seguridad alimentaria para tan pocos habitantes, teniendo en cuenta las fortalezas que tienen en capacidad de generación de alimentos los países que los integramos? Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Me parece interesante también. Bueno, realmente creo que estamos en un momento digamos positivo, como siempre, una crisis genera una oportunidad, pero hay que tomarla, digamos, no hay que dejar pasar. Los países hemos aprendido, mal que bien y con mucho dolor también, cómo enfrentar una emergencia tan grande. Perú, por ejemplo, comenzó a implementar sistemas de protección social para poder enfrentar esta crisis alimentaria, digamos, por lo menos para la gente más vulnerable. No se hizo bien al comienzo, pero después se fue aprendiendo. Y yo creo que le ha pasado a todos los países. O sea, cada vez han ido manejando mejor la emergencia. Sin embargo, se ha hecho con medidas temporales, con decretos de urgencia. y se han encargado a programas sociales o sistemas o ministerios que hagan la tarea. Mientras van aprendiendo, mientras van teniendo un padrón de hogares, mientras van teniendo los mecanismos para poder atender población que no pertenecía a los programas, que ese fue el problema, ¿no? O sea, es más fácil actuar sobre la población que ya está trabajando, que ya está atendida por programas. El problema es para la población que no está en programas, que no los conocemos, no sabemos dónde están. Ese fue el problema en Perú. El problema es que solamente teníamos para zona rural, pero no teníamos para zona urbana. Y el problema fue en zona urbana. Entonces, el asunto es que hemos aprendido, inclusive hemos sistematizado la respuesta frente al COVID de la protección social. Tenemos estudios que están publicados de varios países. El programa Mundial de Alimentos ha hecho esa revisión de cómo han respondido los países a esta emergencia. y hay mucho aprendizaje, muchas modalidades para poder hacer ayuda, billeteras electrónicas, etc. O sea, se ha aprendido muchísimo. El asunto es que, como bien dice, esto se puede perder porque ha sido temporal y apenas termina la emergencia, todo se desmonta, todo se pierde. Entonces, ¿cuál es la tarea? Lo aprendido hay que hacer, si no se ha hecho, el país no ha hecho esa revisión de lecciones aprendidas, hay que hacerlo. Colectivo. No solamente el sector público, el sector privado también. ¿Cómo han respondido? Y deben salir recomendaciones de ahí porque hemos aprendido. Y esas recomendaciones tienen que hacerse, tienen que implementarse porque va a haber más COVID, va a haber más emergencias. Ahorita tenemos un primer caso de influenza aviar. En Perú se ha registrado ahorita un caso en un ave de corral. Entonces, realmente el problema es que eso puede extenderse. Entonces, quiere decir que estamos expuestos a situaciones de emergencia y por lo tanto, tenemos que exigir que los gobiernos lo que han aprendido lo institucionalicen. Pero en Perú hemos ya dado el paso de sistematizar. Ya lo hemos discutido con el gobierno y ya tenemos una hoja de ruta para poder institucionalizar. Pero creo que lo mismo hay que hacer en los otros países. Y esta tarea, Naciones Unidas tiene ese mandato. Naciones Unidas tiene que conducir, apoyar este proceso y poner recursos para eso, para ayudar a que se institucionalice. Si el país no tiene recursos, hágase los préstamos con la banca internacional. Es algo que tiene que hacerse. Porque si no se hace, vamos a tener otra vez una situación como la que hemos vivido. Y todos tenemos que hacer incidencia. Todos tenemos que poner en la agenda. Creo que no debemos dejar pasar más tiempo porque ahorita esto ya se olvida. Hasta la próxima emergencia. Muchas gracias. Parece bíblica la situación que vive el mundo ahora. El COVID que no terminamos de salir, la guerra de Ucrania, la gripe aviar. En fin, nos faltan como cuatro plagas más para reencarnarnos en estas plagas bíblicas. ¿Alguna otra pregunta? Si no la hubiere, les pido a todos que despidamos con un muy fuerte aplauso. Además, el nombre de Alim, incluye el presente. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Y bueno, justo antes de abandonar la mesa, todos quedan invitados al receso de café ofrecido por Bunge. ¡Suscríbete al canal!